Un jefe en pañales, negocios de familia. El tiempo es algo curioso. Cuando era niño, los días duraban muchísimo. Pero los años, oigan, bueno, esos se fueron volando. Sin darte cuenta, eres un adulto. Incluso me pasó a mí. ¡Nueve y medio! ¡Diez! ¿Listos o no? ¡Allá voy! Me llamo Tim. Y este es el resto de mi historia. ¡Papá, qué forma! No te vale, papá, es piasta. Soy un papá amo de casa. O sea que rara vez estoy en casa. ¿Cinturones, familia? ¿Listas? ¡Listas! ¡Arranca! Y se podría decir que aún tengo una imaginación muy activa. Pero sin papá hay sin trabajo en el mundo. Son muchos trabajos, de hecho. A veces soy piloto de carreras. ¡Papiche coférez! Equipo Chambutchen. Y algunas veces soy el mejor chef del condado. Yo reparto las comidas. ¡Dame una, papá, aquí! ¡Dina! ¡Uy, ya está! ¡Y la casa gana otra vez! Poslujadlo cuando es necesario. ¡Tenedor! ¡Tenedor! ¡Cucharra! ¡Cucharra! ¡Que me quiero! ¡Una! ¡Viva! Tenemos victorias y también derrotas. No, 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 mira, mira. Borreguito está bien. Pero siempre nos mantenemos unidos. Mi esposa, Karol. ¡Es un milagro! Es la que probé para la familia. ¡Gracias! Ya saben lo que dicen. Con las manos en la masa. Y no lo habría logrado sin mi esposo. Está a la altura de la lavadura. ¡Es lo que a mí me asco también! ¡Es lo que a mí me ha hecho un ojo a nuestra bebetina! Pero a veces, siento que ella me ha hecho un ojo a mí. Y Tabata. ¡Gracias! Que va en segundo grado y ya fue aceptada en la mejor escuela local. ¡Yay, Tabata! ¡Es tu orgullo! Aún sigo en contacto con los viejos amigos. Jimbo es alcalde ahora. ¡Calleta! Aunque su esposa, Stacy, es el cerebro de la operación. ¡Es lo Jimbo! ¿Y los trillizos? ¡Pulta! 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 ¡Que me ha dado mucho! Y en cuanto a mi hermano menor Ted, sí se convirtió en jefe de adulto. Trabaja tanto que ya casi no lo vemos. Pero él siempre recuerda enviar regalos inadecuadamente ostentosos en las ocasiones especiales. ¡Petito! ¡El tío Ted es el mejor! En general, mi vida es casi perfecta. Pero todo eso estaba por cambiar. ¡No puede ser! ¡Yo voy a salvarte! ¡Ajá! ¡Gracias, amor! ¡No te asustes, Tabata! ¡Ya voy para allá! ¡Voy a salvarte de la lava volcánica! ¡Oye, ¿qué haces? ¡Digo, qué asco! ¡Se ensució todo! ¡Me amor, este es el dulce volcán de la perdición! ¡Te encantaba! ¡Es que intento hacer mi tarea o estaré perdida! Ah, porque he aprendido una cosa. Niña, y solo hay una. Cuando creces, ya no puedes perder. ¡Ay, no! Descansa, Dr. Hawking Carbono, boro, berilio, litio, helio y hidrógeno ¡Excelente! ¡Bumshakalaka! Llevamos cuatro ¡Claro! ¡Hola Tabata! Es el show del descanso en vivo desde tu alcoba con papá, mamá y la invitada especial ¡Bebe Tina! Descansa, Tinita Ven acá tú Descansa, mamá Descansa, nenita Mami quiere beso Mami quiere beso La canción de Descansa ¿Qué? ¿Qué es tu canción nocturna? No, gracias Hoy voy a escuchar ruido blanco Eso me ayuda a dormir Oye, ¿qué tal la idea de que te ayude a ensayar para el festival navideño? Sí, va Puedo ir a la escuela contigo y puedes juntar a tus amigos, ensayar juntos, ir por el lado, después, yo invito No, no lo hagas Eh, hay problemas legales Es todo un asunto Ah, claro, claro Claro Oye, ¿qué tal tu cuento favorito para dormir? ¿Recuerdas? El que habla de... El tío Ted era un bebé parlante mágico Había un cohete lleno de perritos y tú salvaste al mundo Era una gran historia, ¿no crees? Pues, es que no tenía mucha lógica Los chistes te gustan, ¿verdad? Eh Ok Papá Mi horario está brutal mañana Sí, mi horario también está brutal Ah, no olvides aburrilito Descansa, aburrilito Descansa, tío Ted Espero ser muy exitosa de grande igual que tú Tal vez te vea pronto Descansa, Tabata ¿No crees que ya estoy algo grande para eso? Ah, ok Yo creo que es hora de que maduremos Será un placer saludarte en el desayuno Descansa, mi amor ¿A dónde se fue el tiempo? ¿Yo qué voy a saber? ¡Ah, fuera! ¡Ay, Dios mío! ¡No se ven fuera de aquí! ¡No! ¡Ya era hora! ¡El dulce beso de la libertad! ¿Marín? Dime ¿En qué siglo estoy? ¡Libérame, otro socio! No, 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 Marín Soy yo, dime ¿De verdad eres tú? ¡Ven! Acércate Quiero ver tu cara Más cerca Más cerca Aún más cerca ¡Ah, Timothy! ¡Sí, eres tú! ¡Ey! ¿Por qué fue eso? Me arrojaste a la oscuridad eterna Y acabaste con mi ritmo circadiano Lo lamento, Marín Oye, pero te ves entero Excepto por el brazo, ¿verdad? Ni lo noté ¿Pero lo pensaste? Sí, lo noté Pues porque, pues, te hace falta un brazo ¿Tú jamás tratarías a Borrelito así? Pues, eh... Se lo di a mi hija ¡Tabata! ¿Has procreado un heredero, Timothy? ¡Dos, en realidad! ¡Dos! ¡Te repiquen las campanas! ¡No, no, no, Marín! ¡Espera! ¡No, no, Marín! ¡Es en silencio! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pasa, Tim? No sé Es que no me siento muy animado Por ahora ¡No! ¡Tabata! Ay, Marín Ella... Está creciendo muy rápido Es como si ya no me necesitara más Sí Primero empiezan a pasar menos tiempo contigo Luego dejan de pedir tus consejos ¡Exacto! Después te dejan de valorar Si tú lo dices Luego te rompen el brazo ¿Qué? Y te avientan en una caja Ok, imagínese Eso no ayuda ¡Otra! Ok, la verdad es que temo que Tabata y yo nos distanciamos Igual... Igual que antes con mi hermano ¿Ah? Creí que tenía todo el tiempo del mundo Pero el tiempo no se revierte, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a cuestionar mi poder? ¡Revertir! 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 ¡Grandiosa rueda del tiempo! ¿Lo escuchaste? ¡Ah! Jamás abuses del botón de posponer ¡Shh! Eso viene del cuarto de la bebé ¿Qué? ¿Eres una criatura de la noche? ¡Brujas! ¡El aullido de los abuesos infernales! ¡Ayú! ¡No vayas bien! ¡Puedo revertir el tiempo! ¡A los años dorados! ¡Cuando éramos solo tú y yo! ¡Mi brazo bueno! ¡No abres! ¡Espérzalo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si deseas hacer una llamada ¡Huelgue e intente de nuevo! Si requiere ayuda ¡Huelgue y llame a su operadora! ¡Gracias! ¿Hola? Si deseas hacer una llamada ¡Huelgue! ¡Ah! ¡Es mi teléfono! ¡No lo quiescas, viejo! ¡Ay, Tina! ¡Eres toda una clitura! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, papi! ¿Tabata? ¿Eres tú? ¡Ay, Dios mío! ¡Deberías ver tu cara! ¡Ay, no tiene precio! ¡Tú! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú! ¿Tú hablas? ¡Sip! ¡Soy del negocio familiar! ¡Ese broche! ¡Shh! ¡Mira, papi! Bebé Corp es más bien como un... ¡Ups! ¡Papi! ¡Papi! ¡Responde! ¡Tienes que te... ¿Ah? ¿Puedes oírme? ¿Cuántos de dos ves aquí? ¿Jueves? ¡Ay, por qué no te lo dije? Olvidé que eres un viejito. ¡Fua! ¡Espera, espera! ¿Eres el bebé Corp? ¡Sí! ¡Bebé Corp es más bien como un giro secundario para mamá! ¡Ajá! ¡El punto es que soy del equipo de los Zafotón! ¡Hurra, familia! ¡Ok! ¿Y ustedes siguen sabe enbebear a un bebé? ¡Hencer es increíble! ¡Ajá! ¡Ajá! Sí, hay varios asuntillos. Hablaremos luego. ¡Qué impresión! ¡Es increíble! Oye, ¿quieres que asusten a su mamá? Papi, concéntrate. ¡Sí, sí, sí! Hay una crisis en bebé Corp. ¿Qué es ahora? ¿Gatitos? ¡No! Ahora es todavía peor. ¿Peor que gatitos? ¡Sí! Por eso me ofrecí para esta labor ultra super secreta. ¡Quiero ayudar! ¿Qué es lo que debo hacer? Así se habla, papi. Eres justo a quien necesito. ¡Sí! ¡Para atraer al tío Ted! ¡No! ¿Qué? Pero, ¿por qué esa cara? Papi, bebé Corp le quiere eso urgente. Toda la presión es de mi pa. Cuando acepté ese trabajo, creí que iba a ser fácil. Pero ustedes no se ven nunca. Es muy triste, como nivel reprobado y expulsado. Este, bueno. Sí, tal vez algo. No lo sé. ¿Se te olvidó llamarlo? He notado que a veces se te va la onda. ¿Eh? ¿Qué? Y es que tiendes a posponer. Lo tienes que invitar aquí para Navidad. No, no voy. No, no voy a llamarlo ahora, no. Papi, el que no arriesga no gana. ¿Están peleados o qué? Ah. Pero te enojaste con él. Ya va. Es complicado. ¿Por qué? ¿Te marco su teléfono? No, no tienes que marcarme su... A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre? Venga. Sería en vano, ¿ok? Lo llamo, lo invito, no viene nunca. Siempre hay una reunión importante, un viaje, una llamada urgente. Lo único que le importa es trabajar. Pero después de años, uno deja de insistir. Aún así es tu hermano. Eran compañeros. Sí, supongo que a veces uno se hace adulto y se separa. Papi, no digas que no. ¿Qué tal si todos dijeran que no? Nada pasaría. Nada se echaría a andar. Debes despertar a diario y decir sí, sí, sí. Sorpréndeme. Di que sí. Eso es muy decepcionante. Y ya me enojé. Es tarde. Lo arreglaremos mañana, ¿ok? Upsi. Se cayó tu pony. Un día más no afecta, ¿verdad? Dulces sueños. Dulces sueños. ¿Cayó tu pony? ¿Toda? 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 Tranquila, yo abro ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? ¿Qué tan bruto como tú? Cancelé toda la visita ¿Qué haces aquí? Ah, hojitas ¿Dónde está Tabata? ¿Dónde está Aten? Tío Ted, viniste, viniste al fin ¿Cuál fue? ¿El izquierdo o el derecho? ¿El peroné? Cuéntame Buena dilatación, abre bien ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, tío? Tranquilo, estoy bien, tío Ted Cómprate algo bonito ¿Qué te trae a casa? Tabata se cayó del pony ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Tim me dejó un mensaje de voz ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Aquí está Hola Habla, tú Hermano, ayuda Tabata cayó Pony Dulces sueños Eso fue inquietante Les juro que yo no dejé ese mensaje A propósito, sí ¿Marcó sin querer? Ajá, con las pompis Bueno, eso hago a veces cuando hablo dormido ¿Se te marcó con las pompis? Con las pompis Sabía que debe haber una buena y lógica explicación Pues ahí la tienes Lo que importa es que estás aquí ¡Woohoo! ¡Yay! Por ahora Tío, quédate para Navidad, porfa Lo siento, nena Tengo cosas que hacer para el 25 Pero, tío Ted Te extrañé mucho Te extrañé mucho Te extrañé mucho ¿No crees que hay un chavo grande para eso? ¡No! 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 ¿Podemos hablar en la cocina? ¿A solas? ¿La bebé? Tim ¡Shh! ¿La vieron desde? ¿Arriba? ¿El segundo piso? ¡Exacto! ¡Bebé, corre! Así que el mensaje de vos fue como una señal de auxilio ¡Sí! ¡No! ¡Viene de una corporación dirigida por bebés! Tim, te voy a dar el nombre de un doctor Roy Federman Dile que yo te lo recomiendo ¿Qué es lo que dicen? Hay que darles privacidad ¡Uy, gracias! ¡No, estoy loco! Es que no recuerdas ¡Dile, Tina! ¡No puede hablar, Tim! ¡Yo! ¡Deja de interrumpir! ¿Interrumpir qué? Yo no escucho nada Excepto tu molesta voz, eso sí Tengo una bellísima voz ¿Bien? Puedo demostrar que todo lo que digo es verdad ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Dale, Ted! ¡Perdóname! ¿Tú? ¡Dale! No, no, Tim ¡Tú dale! ¡Vamos por un árbol de Navidad! ¡Pero ya tenemos árbol de Navidad! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya, ya! ¡Quítame eso de la cara! Disculpen Odio interrumpir ¿Puedo hacer una sugerencia? ¿Por qué no le dan los dos? ¿Puede hablar? ¿Y en serio? ¡Sujétense bien! ¡Gracias! Estoy en casa ¡Sí! ¿Ves? Todo es real ¿Soy yo, verdad? Si estás buscando un cumplido, ¡ya lo tienes! Eres una leyenda en este lugar ¿Una estatua? Bueno, es que yo solito llegué a salvarme, compañero ¿Alguien más te ayudó, verdad? Compañero ¿De veras? Yo no veo tu estatua Igual yo te amo, papi Pues cabezón, igual, ¿eh? Creer, debes ser agresiva si quieres avanzar Subir la escalera corporativa Hasta ser la última bebé que quede en la cima De hecho, le doy prioridad a un equilibrio de vida y trabajo Y a un entorno positivo donde mis ideas sean valoradas ¿Es en serio? ¡Qué gracioso eres, tío Ted! No sé por qué no lo mencionan en tu expediente ¿Mi expediente? ¿Leíste mi expediente? Sí ¿Qué es lo que dice? Dice de todo Este es el centro de crisis Aquí es donde monitoreamos todas las amenazas contra bebés de todo el mundo en Hawái ¡Ey! ¡Esto está muy cool! ¡Esto está muy cool! ¡Soy Godzilla! ¡Uyate aquí! ¡Uyate aquí! Papi, salte de ahí Jugaremos cuando no haya nadie ¿Cuál es la crisis? Sí, cuéntanos, ¿cuál es la crisis de Edad? Frosty, adelante Solo imaginen Bebés cirujanos O bebés astronautas Flota, flota, flotando Sí, los bebés dirigirán al mundo un día Y ese día será más pronto de lo que creen ¿Qué tal? Yo soy el doctor Erwin Armstrong Fundador del Centro Bellota para niños avanzados Espera, es la escuela de Tabata Aquí en el centro, creemos que los bebés son la máxima máquina de aprendizaje ¿No es así, querido Nathan? ¡Sí! ¡Ay, sí! Deben usar su valioso tiempo para crecer más rápido Ir más lejos Los padres tienen buenas intenciones, claro Pero, pero, no son expertos Después de todo, lo único que atrasa a su hijo más es... ¡Usted! ¡Usted! Esto explica por qué Tabata se ha distanciado de mí Es la escuela Saluden Bye, mami Bye, papi Sayonara Bien, en los últimos seis meses, esas escuelas aparecieron en todo el mundo ¿Y cuál es el problema? La escuela es el problema ¡Sí! Las escuelas son malas No, papi, no todas las escuelas son malas Solo esta, ¿ok? Ok Si la filosofía de Armstrong se difunde, podría ser el final de la niñez ¡No! Esos fueron los tres peores años de mi vida ¡Qué triste suena! Tal vez no la viviste como era ¿No? Ajá Por suerte, vas a poder repetirla ¡Otra oportunidad! Bebé Corp desarrolló una super duper nueva fórmula Que convierte a un adulto en bebé de nuevo Hay de cereza, uva, naranja y limón ¿De veras? Espera, espera, espera ¿Quieres convertirme en bebé? Oye, te sale bien Para que se infiltren en la escuela y averigüen lo que el Dr. Armstrong planea realmente Becord se encargará del resto Es un muy buen disfraz Y esto solo dura 48 chiqui-mini horitas ¡Ah! ¡Yo! ¡Me apunto a la misión! ¡Au! ¡Au! No es tu misión A precaución Puede causar babeo, balbuceo, arrebato emocional, carcajadas, pérdida de control de esfínteres, ¿Uzlos gordos? Creo que algunos de mi gimnasio usan esto ¡Aua! ¡Mi mano texteadora! Aunque se trata de la escuela de tu hija No se la justo, ¿verdad? Alto, por favor ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mucho mejor de que me conozco! ¿Qué? ¿De verdad funciona? ¡No! ¡Es mío! ¡No! ¡Soy mejor que tú con estas cosas! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué te pasa, rubio de farmacia? ¡No! ¡Ah! ¡Diento! ¡Gané! ¡Ah! Se pueden poner muy sensibles Tener cambios de humor ¡No! ¡Aaah! 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 Es la edad de la pulsada El test está caliente, Connie Siempre tienes que ser el héroe, ¿verdad? ¿Eso qué significa? ¿Nunca la ves? ¡Aaah! 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 ¡Y de pronto llegas con una poni! ¡Aaah! ¡Estás celoso, menudo de cazuela! ¡Aaah! ¡Ella es mi hija! ¡Y es mi sobrina! ¡Aaah! ¿Quieres crema y azúcar? ¡Aaah! 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 Yo siempre fui el exitoso ¡Aaah! Mami dice que no se corra en la casa ¡Aaah! ¡Dame la botella, helenas! ¡Aaah! ¡El dinero no lo está, Monsieur! ¡Si lo es, Tim! ¡Si lo es! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Hombre! ¡¿Qué les pasa?! ¡Aaah! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡No es personal! ¡Son negocios, Leslie! ¡No es personal para mí, Lizzy! ¡Qué pena, Connie! Te tengo que dejar. Mañana hablamos de tus problemas. ¡Ahora, quietos! ¡Esto ya se salió de control! ¡Hola! ¡Llegamos! ¡Y trajimos otro amor! ¡Uno natural! ¡Arriba, corriendo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Venga! ¡No, no, no, no! Porque eres joven y no eres joven. ¡Un poco más! ¿Puedes? ¡Sí, sí, sí! ¡Mamá! ¡El cordón! ¡El cordón! ¡El cordón! ¡No se pueden desaparecer! ¡Necesitan una coartada! ¡Uye, mi mollín! ¿Dónde están? ¡Di que están empacando! ¡Estamos arriba! ¡Eh, empacando! ¿Empacando? ¿Para qué? Van a ir a un viaje de hermanos. ¡Vamos a ir a un viaje de hermanos! ¿Ahora? ¡Pero, Tim! ¡Tus papás llegan mañana! ¡Que ellos ayuden! ¡Sí! ¡Que ellos ayuden! ¡Pero, no me dejes sola con tus papás! ¡Ay! ¡No, mira! ¿Qué estás haciendo? A ver, ahora te vas a ir a tu corral. ¡No, no, no! ¡Nabata! ¡Ay, mira, perdón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cielo! ¡Háblate a este botón o nombre! ¡Adelántese y despeguen! ¡Tengo asuntos familiares! ¡A la brecha! ¡Cielo! ¡Sí! ¡Tengo una familia! ¡Sí! ¡Te veo allá arriba! ¡Sí! ¡Tenemos que hablar! ¡Ahora sí, mamá! ¡No! ¡Mira! ¡Deja eso! ¡Deja eso! ¡Deja eso! ¡Deja eso! ¡Deja eso! ¡Vuelve acá! ¡Mira, basta! ¡Qué mozo te picó! ¡Ya tenemos que irnos! ¡Ya! ¡Sí! ¡Miricón, pero está en doble pita! ¡Ay! ¡Aj, alto, alto, alto! ¡Mira pronto! ¡Mira pronto! ¿Se fueron así nada más? ¡Sí! ¡Ah! ¡Debo bajar esta panza de bebé! ¡Dina! ¿Qué pasa contigo? Bien, vas a despertar mañana y pórtate bien, Tina. ¡No más de abluras, bebé! ¿Hecho? ¡Ok! Gracias por haber venido, chicas. ¿Les ofrezco fruta? ¡Au! ¡Oye! ¿Podemos seguir con esto? Extraño mis dientes. Ya he decidido quién irá a la misión. Gracias. La acepto. Irán los dos. ¡Sí! Bebé Corp quiere que el equipo se reúna, ¿eh? ¡Oh! ¿Creen que es una terrible idea? ¡Pues claro que lo es! Pues, yo estoy al mando comando y yo creo que los dos son mejores juntos que separados. Pues yo trabajo solo, o al menos no con él. ¡Ey! No hay un yo en equipo. De hecho, tampoco hay un tú en equipo. Pero si hay un mi, 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 mi. El trabajo en equipo no cuesta trabajo. ¡Ah! Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. ¡Estamos en esto juntos! Cada hombre por su cuenta. Uno es el numeroso alifero. ¡Que uno entre mil! ¡Nosotros el pueblo! ¡Ajá! ¡Uy! Lo siento. Ok. Descansa. Tendremos que fundir la enorme estatua y convertirla en trofeos de participación. ¡Por favor, mi estatua no! Ahora, tenemos información secreta de que el Dr. Armstrong deja su oficina cada mañana a las once con quince. Tienen que entrar ahí, poner estos aparatos de vigilancia y reportarse conmigo. ¡Wow! ¡Mira! Esto sí que es... ¿Probamos? Strangers in the night. Bien. Ordené que un autobús escolar llegue aquí a las ocho a.m. ¡Puntual! Gracias, Tony. ¡Dulces sueños! ¡Sean puntuales! ¡Hecho! ¡Facilito y sencillito, chicos! ¡Vamos a dormir! Oye, ¿qué tienes? No es nada Ay cielo, tranquila Tu papá volverá a tiempo para ver tu festival No importa ¿Por qué? ¿No quieres que vaya? Supongo Claro que quieres Ahora a dormir Descansa, ma Descansa, cielo ¿No quieres que vaya? Supongo ¿No quieres que vaya? ¿No quieres decir algo grande para él? Yo creo que es algo de quemador ¿Sí? El juicio de Timothy y Leslie Templeton Entra en sesión ¡Ja! ¡Leslie! ¡No se te acusa! Raúl Por decir, seré el mejor papá del mundo Pero jamás dije que ¡Cerencia! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor! Te sugiero que dejes a tu abogada A defenderte ¡Ay no! En mis tiempos tenías que ganarte estos premios ¡Aquí, yo nunca! Su mejor amigo era un despertador ¡Mamá! ¡Me rompió el brazo! ¡No! ¡No es verdad! ¡No es mi hermano! Objeción, señoría Al lugar El jurado declara al acusado ¡Un fracaso! ¡Babata! ¡Ayúdame, por favor! ¡Wow! ¡Papá! ¡La tarea es demasiada! ¡La mamá! ¡Se acabó el tiempo! ¡Espera! ¡No! ¡Sálvame, papi! ¡Sálvame! ¡Ay, papá! ¡Qué loco! ¡Sí, su tarde! ¡Sí, su tarde! ¡Sí, su tarde! ¡Ya, ya, 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 no se estierten! ¡Que ayudes! ¡Ay, no! ¡Esto es malo! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Ah! ¡Despierta! ¡Despierta aquí! ¡Espera! ¡Llegaremos tarde! ¡Ah! ¡Que lo mío prometo! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¡Ay, olvidé poner a Maguina en horario de invierno! ¿Qué? ¡El invierno está perdido, Tim! ¡Ah! ¡Hay que llevar los aparatos para instalarlo para los que se la paga! ¡No te hagas! ¡Buen viaje, chicos! ¡Juga! ¡Necesito! ¡No! ¿Qué fue lo que me hiciste? ¡No! ¡En serio, marineritos! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Alto! ¡Alto, alto, alto! ¡Vuelva! ¡Ay! ¡Vuelva! ¡Genial, marinerito! ¿Qué haremos ahora? ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! ¡Preciosa! ¡Doble corcel! ¡Tendremos llegar a nuestro primer día de clases! ¡La cala! ¡A correr, preciosa! ¡No! ¡Ya fue a mí me odia! ¡No! ¡No es que te odie, Tim! ¡No es que no te respeta! ¡Ah! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Voy a ir por donde diga el navegador! ¡A la izquierda! ¡Gracias, navegador! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Continúe por la boca de la venta! ¡Recalculando! ¡Date de la taza! ¡Ay, no! ¡Es Carol! ¡No! ¡Ay! ¡No me diste! ¿Qué tal va su viaje? ¡Marleto! ¿Qué tal va su viaje, hermano? ¡Aquí estás! ¡Ay! ¡Yo desearía que estuvieras aquí! ¡Ay, te extrañamos todas! ¿Verdad, niñas? ¡Estamos! ¡Estamos renovando nuestra relación! ¡Y restaurando la cercanía! ¡Que tuvimos antes! ¡Eso es excelente! ¡Ya estamos luego! ¿En dónde están? ¡En un juego de video! ¡No! 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 ¿Esto es la policía? ¡Eh, no! ¡No es la policía! ¡Sólo es una alarma en el hockey! ¡Más rápido, Tim! ¡No puedo volver tras las rejas! ¡No quiero que olvides que el festival de Tabata es mañana en la noche! ¡Tienes que estar ahí! ¡Ahí voy a estar de una forma u otra! ¿Lo prometes? ¡Lo prometo! ¿Y también te? ¡Feliz Navidad, Azul! ¡Jamás me atraparán con vida, ven! ¡Eh, está ocupado! ¿Qué va a hacer en su país? ¡Era, no, te salen! ¡Un maratón! ¡Era, no! ¡Qué presión está en real! ¡Está en real! ¡Está en real! ¡Nasí, семь ¿más? ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Recalculado! ¡Y ahora el momento que estábamos esperando! Continúe por la noventa retina. ¿Lo ves? Siempre confía. ¡Ándale! ¡Carol! ¡No escuchó bien! ¡Se está cortando! ¡Cielo! ¡Yo te escucho bien! ¡Nos vemos! ¡Alevan! ¡Ok! ¡No estoy mareando! ¡No estoy mareando! ¡No me gustan! ¡A correr! ¡Preciosa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Árbol! Usted ha llegado a su destino. Y nos sobró un minuto. ¡Ja! Les mandaré un cheque. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Lo hiciste. Lo hicimos. Creo que así fue. Me refería a Preciosa Yami. Oh. ¿Verdad que sí, bebé? Sí, claro. ¡Al suelo! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Se veía hasta maligno el lugar? ¡Sólo es una escuela! ¿Estás exagerando? Igual que bebé Cor. ¡No! ¡Créeme! Esta escuela está estresando a Tata, en serio. ¡Tata resistirá! Y es que de tal árbol, tal astilla. Oye, ¿quién es el árbol? Yo soy el árbol. Tú no puedes. Yo soy el árbol. Ah, ¿qué te refieres? Soy el árbol. Siempre he sido el árbol. Nada. Ni en sueño. Ay, siempre soy el árbol. Desde la mañana lo soy. Y al dormir lo soy, soy el árbol. Silencio. Yo soy el árbol. ¡Que no! ¡Basta! Fácil. Roquetes. Solo niños pasando este punto. El rato está prohibido en la zona de separación. Ok, hay que separarnos. Bien. Necesito un descanso. Bye, ma. Sí, bye, nena. ¡Ay! ¡Esta bata! Te veo saliendo de la escuela. Ok. Al parecer, tampoco hay una Q en equipo. Muy bien. ¡A darle! No tan rápido. Soy azul y tú amarillo. ¿Vas allá, eres Chucho? Está lleno de bebés. ¿Ah, sí? No lo noté. Es chiste. ¡Qué gracioso! Espera, corbata. ¡Ey, team, atento! Nos vemos afuera de la oficina de Armstrong a las 11.15. Nos meteremos y pondremos los micros. ¿Estás atento? Oye. ¿Qué haces? Oh, estoy enfocado, claro. No, no. No soy amarillo. Soy azul. A las 11.30, eh. Sin el plan. ¡11.15! Y cuarto, claro. Árbol enfocado. Soy azul. Soy azul. No lo entienden. Soy azul. Bienvenidos, niños. Bienvenidos. Bienvenido. Año Naceo. And good morning. Gracias por elegir ser excelentes. Por favor, no me toquen. Esto es un ridículo rap. Soy azul. Soy azul. Son cinco presas. Pico. Sí. Hola. Eh, hola. Linda planta. Es mi planta de apoyo emocional. Hola. Soy el nuevo. La dijo Leonio a los otros elementos de la tabla periódica. Ok. No te sientes aquí. Ni aquí. Ni allá. ¡No! Los lugares de alumnos se determinan por el rango en la clase. No es posible que incluyamos tus datos, dado que el rigor de tu escuela anterior es una variable desconocida. Bueno, ¿pensa, Nathan? Ven, te dejo mi lugar. Estoy orgulloso de ti. Yo quise decir gracias. De nada. Buen día. Buen día. Buen día. Cálida bienvenida. Gracias. Como verán, hay un nuevo colega entre nosotros hoy. Hola. Nuevo colega. ¿Qué tal si te presentas aún? Eh, mi nombre es tía... Marcos. Marcos Light... Marcos Lightspeed. Sí, colorido, con carácter y me gusta, en cualquier caso. Bienvenido, Marcos, a la unidad azul, nuestra clase más avanzada. Uy, creo que el aire está viciado. Respira. Aquí en el Centro Bellota creemos que toda la competencia es... ¡Saga la competencia! No, 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 no. Hola. Déjame mirarme. Ok. Y el primer tema de hoy es... No fracciones, no fracciones, no fracciones. Física de partículas. Sí, ¿qué? Sí. ¿Quién sabe qué científico teorizó que el universo tiene un límite mayor al que las leyes de la física le permiten? ¡Wow! Todo el mundo sabe. Mr. Lightspeed. Eh, ¿el doctor Flam... Napolitano? Oh, y respuesta equivocada. Parece que... Es muy temprano para su cerebro. Estoy verdad. ¿Quién más? Ok. Max Planck. Es correcto. Tabata ha fijado el estándar, la primera en el tablero. Ding, ding, ding. Así se hace. Tabata. Te vas a hundir, temple John. Adelante, Nathan. Sí, Tabata. Enséñale. Siguiente tema. La antigua Grecia. ¡Opa! ¡Opa! ¡Atención! ¡Atención dos segundos! ¿Quién quiere jugar a la fuga? ¡No! ¿Quién quiere ir afuera? ¡A jugar! ¡No! ¿Se puede haber venido? ¡No! Ahora, ¿alguien tiene alguna idea? ¡No! ¿Qué pasa, amigos? Hay que pensar afuera de la caja. Tú, Popit. Construyamos un globo aerostático con palitos de paleta y coma de moscada. ¿Y cómo volará? ¡Con palpoderos! ¿Dónde es tu caja, Popit? ¿Totalmente? Sí, totalmente. ¿También podemos entrar? ¡Pegar! Me gusta el pegamento. ¿A quién no? Pero estamos en una lluvia de ideas. ¡Pegar, bueno! Piensa, 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 piensa. y triunfar. Es un poco de... ¡Brio! ¡Brio! Ir por todo o por nada. ¡Ok! ¡Por nada! Aceleremos el paso. ¡No! Relájate, negativa. Es mi momento. ¿Ser o no ser, Tabata? ¡Ser! Es correcto. ¿Alguien sabe el caballaje de un motor 302? ¡Oh! ¡Sepe! ¡Toma eso, pecas! ¡Tú! Tabata, ¿tú sabes la respuesta? 300 con carburador de cuatro gargantas. ¡Obvio! ¡Su papá debe ser un genio! ¡A mi señal! ¡Desate el caos! ¡Fuego! ¡Encontré la cura! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por eso, sí! ¡Baltos! ¡Ya lo hice! ¡Yo fui! Recuerde, tu tamaño nos determina su fuerza. Hasta ahora, Tabata es la número uno y los demás el último. ¡Tabata! 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 ¿De verdad eres? Una nerd, yo sé. ¡No! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Gracias, Marcos! ¡Vas a cantar una canción distinta en el ensayo! ¡La errónea! ¡Qué gracioso! Y si te enperdón, no llegues tarde. ¡Tarde! ¡Muy tarde! Siguiente tema. ¡Sí! ¡Solo un poquito más! ¡No! ¡Disculpe! ¿Sí, Marcos? ¿Puedo ir al baño? Me estoy haciendo... ¡Voilá! ¡Libérate! ¿Ahora qué? ¡Ahora qué! ¡El pegamento es malo! ¡Puede que no tan malo! ¿Cómo llego a la oficina del director? ¡Pues claro! ¡Que te envíen a la oficina del director! ¡Uy, Marcos! I think it's very vital to back... ¡Ahora! ¡No me got a bitch! ¡No sirve! Escucha, y reconozco que tu ira es muy ferros. Pero, por favor, siéntate. ¿O qué? ¿Sabes qué? No. ¡Séntense! ¡No sirve! ¡Es rude, muchacho! Muy bien. Temo que yo no puedes interrumpirle la sed desde ahora. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a tener una plática en su oficina! No. Vas a tener un tiempo fuera. ¡No te vas! ¡No! ¡La jajate enloquece! ¡Caca! ¡Séntense! 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 ¡No me voy a llorar! ¡Tu tiempo fuera! ¡Iniste aún! ¡Séntense! ¡Renájate! ¡Ay! ¡Séntense! ¡No llores! ¡Ya, ya! ¡No! Es como dice el dicho. Si quieres algo bien hecho, debes hacerlo sin tu hermano. Nos vemos de nuevo. Pere y ya. ¡Ah! ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. Pasa, por favor, Anto Rebú. ¿Aquí estás? ¡Oh, sí! Yo te estaba esperando. Yo... Yo esperaba que ibas a estar esperándome. Aquí me tienes. Oh, ah, y por cierto, sé por qué estás aquí. Ahí lo tienes. ¡Ah! ¿En serio? ¡Mmm! Sí lo sé. ¡Muéntate, por favor! ¡Oh, gracias! ¿Sabes lo que eres? ¿Ah? Tú eres, si me permites, realmente inteligente. Continúa. A decir, bajate, he estado observando. Aprovecha bien el tiempo. Diez. ¿No hace buenos a los materiales? Diez. ¿No se vete con nadie? Diez. Oye, olvida, trabaja bien con otros. Tú haces que otros trabajen bien para ti. Ese es el título del libro que estoy escribiendo. No me digas. No tenías que estar en el nivel amarillo. ¿Verdad? Fue un sabotaje. Sabotaje, exacto. Envidia, miedo. Y yo emprendí a mis otros obstáculos también. De hecho, me recuerdas bastante a mí. Cuando tenía tu edad. Lo cual es... Ahora. ¿Qué? Surprise. 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 ¿Pero qué chihuahua? Bien dicho. Él es un be... Eres un bebé. Repito. Eres un bebé. Tan sorprendido que lo repites. Desafortunadamente, el público no está listo para un bebé en un puesto de poder. Aún. Recuérdame pedirte el número de tu estilista. De hecho, alguien como tú me serviría. Con una inteligencia superior como la mía. Alguien que pueda... Sí. Comprender realmente lo que intento conseguir. Bueno. ¿Y lo tienes? Bingo. Hay un nivel secreto para bebés especiales. Lo mejor de lo mejor. La élite. ¿Más que azul? Oh, sí. Mucho más. Mucho más. Hoy hay una reunión. Después de clases. Solo bebés. Somos pequeños. Pero le daremos a los adultos una buena lección. ¿Quieres? Ok. Oh, hora del recreo. Bye, bye. Sayonara. Creo que todo salió bien. ¿Eres un bebé? ¿Qué? Repito. ¿Eres un bebé? ¿Lo lo dice a mí? Espero que no sea a mí porque lo voy a Armstrong. Es cierto, Connie. Está hablando de Armstrong. No sé qué es lo que tiene, pero actúa extraño, doctor Pederman. ¿No es muy pronto para la crisis de los dos? ¿Hay crisis del año? Ay, con el hito pianista me matas. Okidoki. Tenemos que ver al blanco. Confirmación visual aquí. ¡Ay, papi! Si estuviera ahí, te daría un jalón de orejas. Salud, güey. Salud, güey. Si tu tiempo fuera, ha concluido. ¡Salud, güey! ¿Qué hora es? Es hora del recreo. ¡Tal vez, tarde, tarde! Calma. No entendés, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es frío. ¡Cierra, baby! No, mis moños, no. No son tus moños. Ya son míos. ¿Dónde hay lágrimas está mi hermano? Toma. Dejar, dejar, dejar. ¡Wow, wow, wow! Oye, Azul, ¿a dónde crees que vas? ¿Te perdiste? Ya dejen pasar. ¡No! Entonces, ¿reprobaste la clase de coloreado? ¿En serio? ¡Mmm, cereza! ¡Fuera! ¡Los azules del otro lado! Déjenlo pasar. Ok, ya estás. ¿Ven? Soy cool, soy cool. Me fallaste, Tim. Estaba desesperado. Me arrastré. Hice cosas con pegamento que no me enorgullecen. Pero escapé. Llegué hasta la oficina de Armstrong. Y entonces, ¿dónde está Tim? Ya lo sé. ¿Dónde está Tim? Tratenme. ¿Dónde está Tim? Estaba en la caja, ¿ok? ¿La caja? Sí, así fue. La caja. Así que respeten. ¿Lo ves, Tim? Es por eso que trabajo solo. Tendré éxito en la misión. Tú vete en la poni a casa. Lo único en lo que vas a tener éxito es en estar solo. Bien. ¡Bien! ¡Bien! Adoro los ponis. Ah, gracias por compartir. Lo estás arruinando, Tempeltón. Sí, Tempeltón. Mi esfuerzo. Ah, siempre entras un tiempo tarde. Lo siento, Nathan, pero doy lo mejor. ¿Tú mejor? ¿Va a impedirme algún día entrar a Julliard? Sí, Tempeltón. Uno, dos, tres. Y 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 uno, dos, tres. ¡Ay, no empeces! ¿Es una broma? No puedo hacerla ahora, ¿ok? No puedo. En serio. Lo haré mañana. ¿Es en serio? ¡Yaqué, yaqué, yaqué! Nos vemos en el festival mañana. ¡Largo! ¡Ay, Nathan, Nathan! Déjame hacerlo. Déjame hacerlo, Nathan. Quiero cantar la canción. ¡No! La quiero ver fracasar. ¡Ah! Genia total. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puedo esperar! Eso ya lo veremos. Adiós, niños. ¡Sayonara! ¡Ajúdense! Adiós. ¡Goodbye, children! ¡Ajúdense! ¡Ay, no inventes! ¡No puede ser! ¡No sigan con lo que hacen! ¡Aquí hay una bebé poni! ¡Ey! ¡Aquí hay una bebé poni! ¡Aaah! ¡Ey, ey! ¿Ves todo? ¿No saludas? Ni siquiera un... ¡Hola, mamá! ¿Perdón? ¡Hola, Tabata! Ah, hola. ¿Qué? ¿No me dijiste que tenías una hermana mayor que manejaba? Ah, es mi mamá. Tabata, no lo interrumpas. ¡Sí, soy un nuevo amigo de tu mamá! ¡Oye, táname! ¡No! ¿En serio? Eh, apenas lo conozco. ¿Cómo te llamas nuevo, amigo? ¡Ya, me estás avergonzando! Marcos. Marcos Lightspeed. ¡Dina! ¿Qué pasa contigo? ¡Qué linda! Bueno, ya me tengo que ir si quiero recorrer los... ¡Seis kilómetros! ¡En la nieve! ¡Sin suéter! ¿Son seis kilómetros? Sí, seis y medio, diez, más menos. En fin, la cena congelada no se va a calentar sola. ¿Congelada? Sí, estoy solo en casa, como lo que quiero, y las caricaturas son mi niñera. ¡No! ¿Ah, sí? ¡Oh! Strangers in the night, exchanging glances, lovers... ¿Qué es esto? ¿Alguna broma? Los niños son tan crueles. ¡Hola! Es idéntico al cuarto de juegos de Bill Gates, pero más pequeño. ¿Qué es todo esto? ¿Investigaciones de desarrollo? Pruebas de productos. Algo me dice que no es una guardería. ¿Cómo me serviría una cámara espía en este momento? Se lo puede, se lo puede, se lo puede, se lo puede. Ah, ni modo. ¡Ah! ¡Papá, papá! ¡Oh! Si eres una ternurita con ese trajecito ninja. ¡Cuá! ¡Ah! ¡Ay, ya, ya! ¡Oh, wow! Es una especie de... ...boy bandida. ¡Ah! 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 ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Ah! 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 ¡Ay, perrito! ¡Cómbra! ¡Cómbra ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¿Llegaste? ¡No! ¡Ah! Gracias. Veo que hiciste enojar a mis bebés ninja. Ay, no. Ay, no. ¡Shú, shú! ¡Qué maníaca! Fortaleza Subterránea no tiene ninja. ¿No lo crees? Impresionante, ¿no? Impresionante. ¿Qué tal, qué tal, eh? Sé que la colegiatura es muy costosa, pero ¿cómo mantienes todo esto? Uy, buena pregunta. Enseñé a los bebés a codificar. No. Sí. ¿Y ya sabes lo que dicen? Sobre tener una suma infinita de monos en máquinas de escribir. Con el tiempo harán chistir. Exacto. Qué bien, eres muy listo. Oh, las apps más populares que se pueden comprar. Apps. Codifican apps. Cachat. Pong, doodle. Oh, busca mi nariz. Acciones crush. ¿Tus instillaciones crush? Adoro acciones crush. Todo aquí. Pero mi siguiente app. Uy, va a cambiar al mundo. Para siempre. ¿Y para qué tener una escuela? En el mercado de valores. Harías millones. Muchos. Muchos. Sí, pero algunas cosas son más importantes que el dinero. No me salgas con qué amor. Poder. Tiene más sentido. Guau, esto es increíble. Primero el viaje y ahora una seda casera real. Guau, qué palacio. ¿Hasta tienen electricidad? Pues sí. Ah, y ustedes son más que generosas. Puedes venir cuando quieras. ¿Taba, podrías poner la mesa? Claro, mamá. ¿En serio? ¿Lo vas a dejar ahí encima? Papi. Soy Marcos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está el tío Ted? ¿Qué? Me sacó de la misión. No tiene el derecho. Solo yo lo tengo. Vuelves a la misión. Ya es tarde. Tengo mi propia misión. ¿Qué? ¿Qué es más importante que mi misión? Ya me voy. Lightspeed, fuera. Esto está de lujo. Espero que tengas hambre. Hace años que no como con cubiertos. Entonces, ¿qué tal tu primer día? Fue algo intenso. Sí, te vas a acostumbrar. Incluso al tal Nathan. Nathan es odioso. Sí, es muy cuadrado. ¿Cuadrado? Sí, bueno, cerebrito, ñoño, nerdote, rata de biblioteca con matado. El máximo soquete. Así me llamaban. Eres raro. ¿Raro? Sí, pero en buen plan. Oye, ¿y por qué el festival te estresa hasta ese punto? Tengo que cantar. ¿Y eso qué? No sé. Toda mi familia va a estar ahí, incluyendo a mi papá. Ah, entiendo. ¿Tú te avergüenzas de él? No, 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 para nada. Es que él es muy bueno para esas cosas. Ser creativo y usar la imaginación. Para mí es difícil. Solo quiero que esté orgullosa de mí. ¿Entiendes? ¿En serio? Pues, sí. Eh, ¿por qué tantos platos extra? Mis papás. ¡Hey, la llave aún funciona! Deberían cambiar las cerraduras. ¡Ah, llegaron! ¿Quién está aquí? Mis papás. ¡Abuela, abuelo! Aquí estás. Ven, mi pequeñita, mi niña. Mira cómo has crecido. Ya casi eres adolescente. Ya puedes votar. Papi, te van a reconocer. No, no, está bien. Tengo los lentes. ¿Qué tal, eh? ¡Selfie! ¿Cómo se hace? Traigan a la bebé. ¡A ver! ¿Dónde escondieron a la bebé? ¡Allí! ¡Hola! ¿Y quién es el nuevo? Es Marcos. Te tengo. ¡Atención, bebés! ¡Y ambidú! ¡Vilkommen! ¡Dobro lo observa! ¡Y namasté! ¡Ah, bebés! ¡Hey, hey! ¡No más pantalla! Escuchen. Aunque no lo crean, antes yo era igual a ustedes. Sí, incluso tenía papás. Los míos eran psicólogos infantiles que me hicieron parte de un experimento. ¿En serio? Me expusieron a 10.000 horas de Mozart, lecciones de idiomas y radioeducación. Odio radioeducación. Fue en ese entonces que descubrí que era más listo que mis padres. Y con mi primer paso, huí muy lejos de casa. ¿Por qué? Siempre me presionaban. Me ordenaban qué hacer a toda hora. Pero un paso a la palabra cambió mi vida. No, díganla. ¡No! ¿A dormir? ¡Sí! Pónganse el suéter. ¡No! Coman sus verduras. ¡No! Van a dejar que los adultos los presionen así. ¡No! 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 Eso es. ¿Por qué los padres deben estar al mando además? ¿Tuvieron su ocasión y qué nos dieron? Contaminación. Política. Guerras. ¡Bú! ¡No! ¡Bú! 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 Lo único que nos está frenando son ellos. Pero se acabó. El momento por el que nos hemos esforzado está por llegar. ¡El día previo! ¡El día previo! ¡El día previo! ¡En nuestros añitos! ¡No! 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 ¡No es su cumpleaños! ¡Es el comienzo de la revolución en pañales! ¡Habrá, habrá pastil! ¡Pastil para todos! ¡No más reglas! ¡No más padres! ¡Sayonara mamá y papá! ¡No es malo! ¡Muy bien! Terminó el festejo. Sus papás los recogerán. ¡Es la labor de mi vida! ¡Oh, sí! ¡17 largos meses! ¡Tijor! ¡No más padres! ¡Salud! ¡Por la revolución! ¡No! 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 ¡Esta es la buena! ¡Ay, qué linda! ¿Cómo se llama la app? ¡Es Ternusnap! ¡Ay, dime cómo se usa! ¡Es fácil! Entonces, Marcos Lightspeed, eso dijiste. Suena como de caricatura. ¡Eso es verdad! Pues, mis papás están medio locos. Yo... ¡Ja! Siento que te conozco de alguna parte. ¡Ah, no lo creo! ¡Esa también es buena! Oye, oye, ¿no te parece familiar? Yo digo que no. Sí, es igualito a Tim. ¡Ah, idéntico a Tim! Solo que Tim no usa valentes. ¡Ah, es cierto! ¡Ah! Bueno, ¿qué les parece? ¿Y dónde está Tim, por cierto? Tim y Ted salieron de viaje. ¿Juntos? De hermanos. Pues, ya iba siendo hora. Solo espero que Tim vuelva a tiempo para el festival. ¡Ja! Eh, ¿por qué? ¿Por qué no habría de llegar? ¡Jeje! ¡Modo Tim! ¡Modo Tim! ¿Qué es modo Tim? ¡Dile! Bueno, Marcos, el modo Tim es como un agujero negro, donde cosas como la realidad y ser puntual se pierden. El papá de Tabata tiene una imaginación muy activa y es una cosa muy linda. Sí, sí, yo diría que es creativo. ¿Recuerdas cuando dijo que nuestro jefe quería secuestrarlo? ¿De verdad? O que su hermanito podía hablar y caminar, pero solo cuando nadie lo veía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Por qué no voltean? ¡Ja, ja, 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 ja! De hecho, Teddy era difícil también. ¡Oh! Él podía ser muy... Estirado. Sí, nervioso. ¡Oh! ¿Recuerdas la vez que nos demandó? ¡Ja, ja, ja! Adolescentes, ¡ah! Pero admiraba mucho a su hermano mayor. ¿En serio? ¡Oh, sí! No lo dejaba tranquilo. Todo lo que Tim hacía, Teddy lo quería hacer. ¿En serio? Sí, le decíamos Teddy sanguijuela. No de frente. ¡No, no de frente! Era muy competitivo. Pero ¿saben qué? A Tim no le importaba. Estaba muy orgulloso de su hermanito. ¡Ah, sí! Sí, adoraba presumirlo. Ellos hacían todo juntos. Eran los mejores amigos. ¡Igual que tú y yo! ¿Verdad, Tina? Las mejores amigas. ¡Cosquillitas! ¡Ay, qué ternura! Y este es mi closet. ¡Ay, qué lindo está! Y este es mi cama. Y este es mi pez. Oye, ¿quieres ver algo súper, súper cool? ¡Claro! Hice este vocalizador para el Dr. Hawking. ¡Ay, mi antigua! ¿Qué le hiciste? Mira esto. Di hola, Dr. Hawking. Hola, la, 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 la. Ah, ah, tiene pánico, ese Nico. Sí. ¡Ah! Este es Borreguito. ¡Hola, Borreguito! Esa es mi galaxia en miniatura en la repiza, mi premio de científico de la semana, mi colección de geodas, y mi telescopio. ¡Excelente! ¡Oye, qué guitarra! Sí, ese es mi papá. ¿Qué papá? ¿Estás bien? Sí, en mi mente soy más alto. ¡Eh! ¡Hey! Si quieres, ¿te puedo ayudar con tu canción? ¡No! ¡No puedes! ¡No quieres oírla! ¡Ay, por favor! ¡Será divertido! ¿Qué tal esta? ¡Es un clásico! ¿Es necesario? ¡Vamos! ¡Inténtalo! Ok. No te va a gustar nada. No te voy a criticar. ¡Tú diviértete! ¡Es noche de amor! ¡Todo duerme de redor! ¡Ya! ¡Por favor! ¡No! ¡Para! ¡Tállate amor! ¡Buen intento! ¡Me pongo tan nerviosa! ¡No, no! ¡Tranquila! Escucha, lo único que debes hacer es imaginar que estás dentro de la canción. Que todo en la letra te está pasando a ti. Y que puedes ver las notas. ¿Quieres cantar? Ponte a cantar. ¿Quieres ser libre? Ser libre y ya. Hay tantas cosas que probar. Tú sabes que hay. ¡Marcos, espera! ¡Vamos! ¿Quieres cantar alto, sube más? ¡Esto es alto! ¿Quieres cantar bajo, baja y ya? ¡Aquí estoy! Hay mil caminos que buscar. Tú sabes que hay. ¡Impresión! ¿Cuántos son? ¡Ah, es fácil! ¡Ah, tan solo hay que intentar! ¡Ah! Lo que cantes da igual. ¡Ay, está divertido! Es tu oportunidad. Y cierres tú al cantar. Tu momento será. ¡Marcos, espera! ¿Dónde estás? Calma, puedes hacerlo. No creo. No creo. Ahora, inténtalo. ¡Ah! ¡Jeje! ¡Ey! Es fácil. ¡Ah! ¡Tan solo hay que intentar! ¡Es mi tú! ¡Eso es! ¡Todo a tu llave! ¡Si quiero, puedo cantar, cantar! ¡Sí! ¡Soy no te! ¡Quiero ser libre, soy libre y ya! ¡Y ya! ¡Hay tantas cosas que probar! ¡Y yo sé que hay! ¡Y yo sé que hay! ¡Tú sabes que hay! ¡Tú sabes que hay! ¡Tú sabes que hay! ¡Y yo sé que hay! ¡Y yo sé que hay! ¡Y yo sé que hay! ¡Guau! ¡Eso fue excelente! ¡No! ¡Tú eres excelente! ¡Gracias, Marcos! ¿Qué? ¡Oh! ¡Esa es buena! ¡Nos están viendo! ¡Nos están viendo! ¡Oigan, por favor! ¡Espera! ¡No! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Oh, no! ¡Familia, ¿verdad? ¡Ay, familia Templeton! ¡Bye, bye! ¡Adiós, Marcos! ¡Cuídate! ¡Ven, hermano! ¡Sí, no me cae bien! ¡Dame fe y valor que firme suerte! ¡Yo sé que puedes, Tabata! ¡Pero no me cae bien! ¡No me cae bien! ¡Contesta, contesta, 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 chuchu! ¿Qué no entienden? ¿Qué es el destino del mundo? ¡Llevo siglos en espera! ¡Todos los operadores se encuentran en el mundo! ¡Todo en espera que ya me está saliendo un diente! ¡En mis tiempos! ¡Hacíamos vemos! ¡Eso es tierno y anticuado! ¡Me dan ganas de llorar por el futuro! ¿Quieres hablar de tus sentimientos ahora? ¿Que estoy en espera? Te doy 20 minutos. ¡No! ¡Hay que ir al grano! ¡Directo! ¿A qué le tienes miedo? ¡Tiburones! ¡A que me den un flechazo en la cabeza! ¡Y a... ¡Los impuestos! ¡Eso es! ¿Te costó tanto? ¡Poquito a poco! ¡Ahora! ¿Qué hay de sentir soledad? ¡No siento soledad! Solo soy... ¡Solitario! ¡Es diferente! ¡Ya es hora de leer tu expediente! ¡Ah! ¡Solo dame! ¡Oh! ¡Es todo! ¡Es tan... ...delgado! Querido jefe bebé, te prometo algo. Cada mañana al despertar, estaré ahí. Cada noche en la cena, estaré ahí. En cada cumpleaños, cada navidad, estaré ahí. Año tras año, tras año. Y tú y yo, siempre vamos a ser hermanos. Siempre. Me hace querer poner cara triste. Solo éramos niños. No sabíamos nada sobre el mundo real. Y con el tiempo, tienes que crecer. El que debas crecer, no significa que debas distanciarte. Yo qué sé. Tal vez ya sea tarde. ¡Hola! ¡Perdón por la hora! ¡Papi! ¡Papi, papi! ¿Qué tenemos? El tío Ted te extraña mucho. ¿No es una ternura? Oye, ¿y qué estás haciendo? Ah, estaba... No sé. Estaba trabajando en esto. Oye, perdóname por lo que dije en el recreo. Lo que pasa en el patio, se queda en el patio. Estaba preocupado por Tabata, ¿entiendes? Ella es tu hija, lo entiendo. Todo este tiempo estoy pensando en lo que yo quería y no en lo que necesita. Creo que por fin entendí lo que es ser papá. Estrellita para ti, papi. Sigue así, papi. Bueno, sobre eso, Armstrong quiere deshacerse de los papás. ¿Perdón, qué? Tanea una revolución en pañales. ¡Ay, por favor! Justo cuando estaba dominando lo de ser papá. Hay que detenerlo. No nosotros. ¿Tú? Ninguno de los dos. Baby Corp será cargo ahora. Ah, ¿y qué? ¿Van a mandar al bebé ejército o algo así? Así parece. Entonces, ¿vas a volver a la oficina? Eh, sí. Bueno, no te pierdas, Tim. Hola, Baby Corp. ¡Qué alivio, Baby Corp! Bueno, ¿ve qué? Acá, acá, ¿qué, qué, qué? ¿Qué dice? ¿Cómo que no hay evidencia? ¿Bebé Corp qué? ¿Entonces no van a hacer nada? Pero, Baby Corp, yo... Nosotros lo arreglamos. ¿Saben qué, Baby Corp? ¡Renuncio! ¡Qué montón de mojapañales! Tendremos que detener a Armstrong nosotros. ¿Nos rebelamos? ¡Me encanta! ¿Entonces vuelve la misión? Sí. Si ustedes pueden soportarse entre sí un poco más... Supongo que sobreviviré, Tim. Creo que es factible. ¡Yay! ¡Juntos a fuerza otra vez! Son las 8.45 p.m. Ok, está corriendo el tiempo. Debemos detener a Armstrong antes de que la fórmula se agote. Trabajando en equipo, atacaremos en el festival. ¡Bastina! Ahora, este documento ultra secreto... Nena, es el programa. Este ultra secreto programa revela que Armstrong tiene agendado dirigirse al público. Lo cual hará justo aquí, al final. Que alguien esté tras mamalina, Tim, serás tú. ¿Cómo voy a estar ahí si no estoy en el festival? Mi equipo se encargará de eso. Gracias, gracias. ¡No! Y ahora. Bien, yo seré sus ojos y sus oídos en el público. No debo dejar que mami me vea hablar o comenzar a gritar y abrazarme. Pero esta linda chuchería les hará entender mis balbuceos. Es un artefacto gano. ¡Ay, qué lindo! ¡Sí, qué es esto! ¡Cugiri, cagiri, cugiri! ¿Puedes oírme, papi? ¡Súper lindo! Mientras, con mi nuevo estatus púrpural, puedo estar cerca de Armstrong. ¡Ay, esa es una silla! Perdón. No, no, está. En el momento preciso, le plantaré un artefacto. ¡Listo! ¿Qué cosa? Digo, ¿estás listo? Acá van los días. ¡Ay, gracias, papá! ¡Gracias, ese es el entusiasmo que me gusta ver! Esto me permitirá controlar su traje. Puedo hacer que las patillas hagan lo que yo quiera. Lo puedo hacer bailar, lo puedo hacer saltar, incluyendo exponerlo al público. Cada padre sacará su teléfono. Las fotos se esparcirán como gatitos en la red. ¡Corte a celebración con pizza! ¡Bum, bam, boom! ¿Preguntas? Después de que estaba atacante, ¿verdad? Después de que estaba atacante. Ahora solo hay que sentarnos, relajarnos y disfrutar el show. Bienvenidos, papás, a nuestro festival. Recuerden, las fotografías con flash en el auditorio están permitidas en todo. Tomen fotos, muestrenle a sus hijos que los aman. ¡Yupi! ¿Qué pasa a ti? ¿Te sentiste que ibas a venir? Ah, lo siento, estoy ocupado. Sí. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¡Cugú, gaga, papá! Yo te di. ¿Ya estás en posición? El bebé está en la cuna. El bebé está en la cuna. ¡Cugú, gaga, papá, papá! Papá oso, ¿me escuchas? El cuerpo ha atresado. ¡Lugares! ¡Haz un lugar en todo el mundo! ¡Haz un lugar en todo el mundo! ¡Haz un lugar en todo el mundo! ¡Ya era hoy! ¡Va a iniciar! ¡Va a iniciar! ¡Yay! Adoran los festivales, ¿verdad? No, 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 no. Me refería al show. Sino al D.A.P. ¡D.A.P! ¡Oh, sí! Ya se les descargó a todos. Le enseñé a los bebés a codificar. ¡Codifican apps! Pero mi siguiente app ¡Uy! Va a cambiar el mundo para siempre. Ternust App es la app que va a cambiar el mundo para siempre. Para siempre. Inicia hoy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, cool! Eso suena siniestro. Oye, esos niños, ¿qué dijeron? ¿Qué cosa estamos viendo? Su cerebro será papilla. Es esta investigación hipnótica integrada en la app de fotos más amigables del mercado. Ahora solo tengo que sentarme, relajarme y disfrutar el show. ¡Claro! Ahora vuelvo. Se nos... Acabaron los huichuflinguis. ¡Picuali! ¡La cosada! ¡Aclóstico! ¡Ikanuka! Tu hijo es súper talentoso. Ay, igual que el tuyo. ¡Mentirosas! Dina, responde. El diapé comienza ahora. Está en los teléfonos. Armstrong usará una app para hipnotizar a los papás. ¡Ay, mamacita! Debemos detener el show. ¡Pujiki, pujiki, pujiki! Ok, ok. Eh, hay un gran interruptor de no tocar atrás. ¡Papá, cuba, cuba, cubuka! ¡Papá, debemos detenerlo! ¡Papi, responde! ¡Papi, papi, 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 papi. ¡Ah, no me responde! ¡No me extraña! ¡Lo haré yo mismo! ¡Alto! Solo niños en el teatro. ¡Oh! ¡Esfuércense en nacimiento! ¡Más felices! Oye, Tabata. No te preocupes, ¿ok? Te va a ir excelente. Gracias, Marcos, por toda tu ayuda. Cuando quieras. Siento que tú en verdad me entiendes. Estoy emocionada. Quiero ver la cara que pondrá mi papá cuando cante. ¡A ver! ¡Tú sigues tal persona! ¡Desea mi suerte! ¡Rómpete una pierna! ¡O las dos de una vez! ¿Tú eres el bebé Jesús? ¡Hay que cancelar el festival! ¡Sí! ¿Qué no? ¿Por qué? Armstrong convertirá a los padres en zombies para que hagan lo que él quiera. ¿Qué haces? ¡No! Tabata es la siguiente. ¿Arriesgarás el futuro del mundo para ver cantar a tu hija? ¡Sí! ¡Yo debo estar apoyándola! Mira quién se preocupa por volver a su cita de repente. Oye, ¿a qué te refieres? Ni siquiera fuiste a mi graduación. ¡Au! ¿A cuál? ¿De negocios? ¿Eyes? Ninguna. Tú ni siquiera fuiste a mi boda. ¿A cuál? ¡Sólo tuve una! Hicimos un trato, Tema. Me prometiste que ibas a estar siempre. Oye. ¡Encontrato de contrato! ¿Qué me cuentan, chicos? Nada arruinará mi día, P. Ni siquiera ustedes. Oh, nos callaron. Sí, fue algo obvio desde muy, muy al comienzo que ustedes dos trabajaban juntos. ¿Y qué nos delató? Pues, yo diría que las peleas, las disputas tontas, los celos. De hecho, ustedes son hermanos en todos los sentidos. A la caja se való. ¡No, a la caja no! ¡Ahora no! Por favor. Ay, es que es una pena que jamás vayan a poder rehacer a su relación y restaurar la serenía que sentían antes. No lamento tanto. No, 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 no. See you later, Marcos. Miren, miren, ahí está. Ahí está nuestro angelito. Octavia está en el árbol. ¡No! Tenías un trabajo que hacer. Uno. Uno. La fuente está inundando el lugar. Esto no es un tiempo fuera. Es el fin del juego. ¡No! ¡No! Es uno, dos, tres, y uno, dos, tres. Dame fe y valor, que firmes este lazo de amor. Si me ayudas, podré llegar, pues solos caeremos, más juntos se puede volar. No, 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 no Lo hice muchos millones, pero tú hiciste una familia. La verdad es que la cima es solitaria. Hasta el fin alcanzar, conmigo para siempre puedes contar. El océano podré surcar, pues solos caeremos, más juntos se puede volar. Oye, lamento que ya casi nunca nos veamos. Una persona muy sabia me dijo una vez que debas crecer, no significa que debas distanciarte. ¿Lo dijo Tina? Claro que sí. Es una locura lo inteligente que es. Es como si pudiera ver en tu interior. Lamento no haber ido a tus graduaciones. Lamento no haber ido a tu única boda. Lamento no haber estado ahí para ti. Somos dos en unión y compartimos la perfecta conexión. A cantar y a celebrar, pues no nos caeremos, más juntos si se puede volar. Lamento no haber ido a tu casa. ¡Ah! ¿Abu? ¿Nana? ¿Mamá? ¡Ay, no! ¡Qué impresión, Tabata! ¡Es un excelente trabajo! ¡Ey! ¡Eso fue demasiado grosero! ¿De ustedes? ¿Qué esperan todos? ¿Eh? ¿Qué tal una ovación de pie? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Son zombies! ¡Lo logramos! ¡La revolución en pañales ha comenzado! ¡No necesito más disfraces! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Enquilipateles! ¡No puede ser! ¡Es día B para todos! ¡Papi, tío Ted, respondan! ¿Dónde están? ¡Ten, hermana! Yo ya lo usé, así que está limpio. Gracias. ¿Qué? ¿Estás hablando? Ya sé, está de locos, ¿verdad? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Estás hablando! Es una emergencia. Es una misión súper secreta de BB Corp. Las historias de papá, ¿verdad? ¿Las historias de papá son verdad? Es lo que dice el traje. ¿Qué tal me veo? ¡Increíble! Ahora, no encuentro a papá ni al tío Ted. Necesito tu ayuda, hermana. A ver, a ver. ¿Papá está aquí? Ha estado aquí todo el tiempo. ¿Dónde? No tengo tiempo para explicar, pero el Dr. Armstrong es un bebé. Un bebé muy, muy, muy malo. Pronto el mundo será nuestro patio de juegos. ¡Ah! ¡Haremos que los papás hagan lo que queramos! ¡Súper! ¡Sí! No más reglas. Sayonara, mamá y papá. Sí, mamá. Papá. Abuelo. Tenemos que cancelarlo antes de que se vuelva global. ¿Qué vamos a hacer? Ok, hay que buscar el gran... ¿Cómo se llame? ¿Qué controla los teléfonos? El servidor. Sí, eso. ¿Hay algunos triques grandes en la escuela? A ver, se pueden sobrecalentar. Necesitan aire frío. Eso, vas muy bien. ¿Qué van productos? A la belluta. ¡Hagamos esto! ¡Rápido, por aquí! ¡La oportunidad llegó! Primero hay que hacer una parada en los pits. Su tiempo fuera hago. Parece que eso es todo, Tim. Bueno, oye, al menos tuvimos estos últimos y valiosos momentos juntos. ¡Valiosos! ¡Precioso! ¡Ah! ¡Claro! ¡Precioso! 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 ¡Esa es mi nena! ¡Gracias! ¡Tina! ¡Tina, Tina! ¡Respondes, papá! ¡Escucha! ¡Hay que apagar el servidor! ¡Es en la bellota! ¡Wow! ¡Esto es extraño! ¡Ya pido manejar! ¡Rápido, a la bellota! ¡Ya! ¡Hija! ¡Hombre, esos payasos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ya baby! ¡Jajaja! ¡Caño! ¡Gajaja! ¿Donde estú? ¡Ari, que linda pijama! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ari, bien! ¡Ari, bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡No, no, no! Ahora romper esa nueces total ¡Ay, no! ¡Ya se va a hacer global! ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? ¿En serio? Bueno, tienen agallas, yo reconozco Coraje, incluso muy admirable Y aún así, irritante Muy irritante, sí Voy a tener que, ya saben, detenerlos Ponme, 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 preciosa, ataca Son muy pequeños y llegan tarde ¡Ah, poni malo, poni malo! ¡No se expiten más rotas! ¡Ah, preciosa! ¿Y tú, mi esponjoso protegido? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Yo, yo, yo! Podríamos haber sido socios Tengo algo mucho mejor que un socio Tengo un hermano ¡Sí! ¡Ah, suéltame! ¡No, tú suéltame! ¡Ah, entendido! ¿Qué sucede? Oye, es mi traje casual ¡Se queda mejor a ella! ¡Manos arriba, pañal abajo! ¡La cosa se va a poner peor! ¡Eh, esas son mis niñas! ¿En serio es mi papá? Sí Le dije muchas cosas a ese niño Bueno, qué gran reunión había Ah, mientras más mejor Yo digo que llamemos a sus padres Ok, mami, papi Abrácenlos A morir ¡Estamos bien! ¡Váyanos al sector! ¡Corre Tina, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ey! ¡Bajen de inmediato! ¡A sus paletas! ¡Jamás toques el favor ¡Y de alguien más! ¡Ting! ¡Quédense ahí! ¡Quédense ahí! ¡Ah, Tim! ¡¿Qué hacemos ahora?! ¡Tal vez no nos vean! ¡Sí nos ven, Tim! ¡Sí nos ven! ¡Te moviste porque yo no! ¡En serio, Tim! ¡Oye, vamos de basquete! ¡No miras abajo! ¡Mira hacia el frente, ok! ¡Está cerrada! ¿Te ofrezco una mano? Lo digo como un juego Porque la mano actúa como... Como una llave ¡No, no, 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 no! ¡Ey, ey! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aléjate de mi servidor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apágalos, abatá! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No! ¡Abrace! ¡Es la noche de las bombias vivientes! ¡Abrace! ¡Abrace! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Aquellos monstruos! ¡Atrás! ¡Tú algo de azúcar! ¡Una vez! ¡Justo en la panzota! ¡Atrás! ¿Quieres más, pastor? ¡La pecanita! ¡Dina, creo que lo tengo! ¡Eso! ¡No toques ese botón! ¡No lo toques! ¡Y listo! ¡No, no! ¡Espera! ¡Deja eso! ¡Mira lo que me obligas a hacer! ¡El detector de humo! ¡Ah! ¡Responde! ¡Papá! ¡Diotes! ¡Activa la alarma de incendios! ¡Necesita la ayuda! ¡Dina! ¡Dina! ¡No! 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 ¡Ya es hora, medianos! ¡Grandes gargoyes calopantes! ¿Eh? ¿Qué? ¡No! ¡Sí! ¡Alcanza la alarma! ¡No! ¡Yo los contendré! ¡Haz que juevan, nene! ¡Ya voy! ¿Qué les pasa? ¿Es demasiada adolescencia? ¡Ah! ¡Eso, Marcos! ¡Eh, papá, eso! ¡Ya va! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Lo de hace rato fueron cariñitos! ¡Cuándo, espera acá! ¡Ya basta! ¡Ah! ¡Aún tengo esto! ¡Baja, mi hermana! ¡El día B se va a dar! ¡Ya sea que quieran o no! ¡Nadie debe pasar! ¡Nadie debe pasar! ¡No! ¡Ya dejen de pasar! ¡Ya! ¡Mi papá viene Chubu! ¿Es todo? ¡Ah, sí, es que! ¿Por qué? La escuela es costosa. Tuve que recortar gastos de algún lado. ¡Ay, no, no funciona! ¡La activaste bien! ¿De qué otra forma se puede? ¡Ja, ja, ja! ¿Verán qué acerté? Le mostraré a todo el mundo la era de los padres. ¡Se acabó! ¿Qué tal si me ven a hacer un lindo brindis? Por la revolución en pañales y por mí. ¡Es hora del dulce volcán! ¡Ay, qué rico! ¡De la perdición! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No lo hagan! ¡Ay, no! ¡Vá, papá! ¡No! ¡No! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Vá, papá! ¡Resiste! ¡Ted! ¡Necesito Upa! ¡Ahora! ¡Papá, ayúdame! ¡Mírate! ¡Eres fuerte! ¡Eres lista! ¡No necesitas papás! ¿Qué es lo que podrían ofrecerte ellos? ¿Qué te parece amor incondicional? ¡Eso es! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Tabata! ¡Me voy a caer! ¡Tabata! ¡Resiste! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo, Tabata! ¡Te tengo! ¡Eso es mi hermano mayor! ¡Gracias, Marcos Lightspeed! ¿Que no teníamos que madurar? Pues, no maduremos tan rápido ¡Te amo, papá! Te amo, Tabata Templeton ¡Oh, ternuritas! Y tú querías arrebatarnos esto ¿A dónde vas? ¿Acaso? ¿Sabes, Doc? La infancia no dura para siempre Pero... ¡La familia sí dura! ¡Tío Ted! ¡Agozado! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Ganamos! ¡Hay que ordenar unas pizzas! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Si os lo encontráis, os lo haráis! ¡Nos detení mucho! ¡Oh, oh, oh! ¡Gan! ¡Junior! ¡Qué suave! ¿A dónde vamos? ¡Nada mal, Tabata Templeton! ¡Woohoo! ¡Hurra, familia! ¡Eh! ¡Misión cumplida! Y como un extra, también detuvimos al Dr. Armstrong ¿Qué cosa? Mi misión verdadera era volver a juntarlos a ambos ¡Diez total! ¡Véanme después de clase! Espera, ¿entonces no renunciaste? ¡No! ¡Ah! ¡Bien jugado! No me gusta mezclar las cosas, pero les diré que no fue trabajo Siempre fue personal ¿Sabes qué, nena? Eres la mejor jefa que he tenido ¡Gracias, jefe! ¡Tim! Realmente viniste Sí Digo, sabía que vendrías ¡Teddy! Sí, llegaste Y mira con qué ropa Cariño, lloré Luego me desmayé A ver, a ver Todo el mundo, júntese Esto hay que tomarlo ¡Ahí va! ¡Ah, no! ¿Qué? Pues solos caeremos más juntos Si se puede volar ¡Sí se puede volar! ¡Sí! ¡Está fantástico! ¡Lo caí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, preciosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres increíble! ¡Ay! ¡Quisiera que Teddy estuviera aquí! Sí, ya sé También yo ¡Hola! ¡Justo le... Feliz Navidad, Tim Lamento no poder estar con ustedes Pero, por favor, disfruten este regalo inadecuadamente ostentoso Tú me has dado el mejor regalo de todos A ti Con cariño El mejor hermano del mundo Posdata Agáchate ¡En tu cara, Leslie! ¡Hey! ¡Oye! ¡Ya quisiera, Lizzie! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Soy más joven que... ¡Eres tan más grandote! ¡No, no, no! ¿Estás pensando en lo mismo que yo? ¡Emboscada! ¡Exacto! ¡Au! ¡No me dolió! ¡No, no es genial ver pelear otra vez! ¡Ay, al fin! ¿No vas a contestar? ¡Nah! ¡Tenemos negocios familiares! ¡Woohoo! ¡Sí! Dina, tenemos otra misión para ti ¡Dímelo todo! ¡La abuela se va acercando! ¡Quieren enfrentarse al abuelo! ¡Ale, abuela! Es cierto, no puedes detener el tiempo Pero de vez en cuando Tienes una segunda oportunidad Así que, aunque eso no eres niña una vez Pues, a menos que no seas dos veces Lo cual es muy extraño, francamente Pero el punto es Que debes madurar algún día Y siempre debes ser bueno con tu hermano ¡Ah! Eso fue muy tierno, papi Será excelente para mi reporte Ok, pues... Eso es todo Bueno, de hecho, sí hay una cosita más ¿Mami? ¿Papi? ¡Oh, mi hijo! ¡oh, mi hijo! ¿Papi? ¿Papai? 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 ¡Ah! ¡Papai! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.